Hola, hola soy la Jose, bienvenidas a mi canal como ya supieron si vieron mi vídeo anterior de noticias de Xiaomi que voy a empezar a traer de a poquito cada vez más frecuente como me pidieron varios y seguramente la gran mayoría de esas noticias no van ahí con saludos porque son al instante son grabadas y subidas casi al minuto así que si vieron el vídeo anterior ese mismo que les dejo acá arriba se dieron cuenta que ya llegué a chile y estoy en mi santiago querido así que desde hoy ya les voy a empezar a mostrar las cosas que viví en nueva york y el primer vídeo de ellos es el tan esperado unboxing de la tienda de IH fotos acá arriba también les dejo la etiqueta de esa tienda para que la conozcan los que no vieron ese vídeo y ahora nos vamos a revisar las cosas pero antes tengo que saludar a los comentarios anteriores y como ya debo comentarios de primero primero voy a saludar los de microsoft un saludo a sebastián olivares gerian 19 jimmy rossel punto seguido y tomás niño ahora voy a saludar a los del vídeo que le estaba diciendo de las noticias que voy a empezar a tener de xiaomi vamos a ver por acá cuáles son luciana flores sebastián arriagada otra vez se repite sebastián arriagada tengo uno más cristian rodrigo rojas pablo gatica y tengo acá el tanoscom muchas gracias a todos ustedes por sus cariños y por sus saludos así que ahora sin más espera vamos a revisar los unboxing de todos los productos que traje de eeuu vamos vamos a ver entonces la primera bolsa que aquí la tengo y como ven hay una cajita que dice sigma y una cajita pequeña vamos a ver esto lo que dice sigma es un lente de 30 milímetros con una apertura focal de 1.4 y un filtro de 52 milímetros y esto de acá se los voy a mostrar después pero en verdad es un filtro UV para proteger el lente y es de 52 milímetros vamos a abrir entonces esto es cubierto con una especie entre cartón y aislapol por así decir ahí entonces están todo lo que tiene que ver con instrucciones manuales y garantía acá entonces el lente está compuesto por dos partes un parasol que es esto de acá ayuda mucho para exactamente cubrir el sol directamente cuando llega a la cámara y este es el lente que es bastante pesado mezcla entre plástico y metal ahí lo pueden ir viendo y esa tapita de ahí es una tapa montura tipo E y por el otro lado para cubrir el lente vamos a abrir esta cajita pequeña que esto es un filtro UV muy delgadito y si se fijan el color de la mano se ve un poco oscuro pero creo que va a funcionar perfecto para lo que necesito vamos con la siguiente bolsa chiquitito acá un adaptador de corriente para la grabadora zoom y bueno ahí está que es importante que cuando vayan a comprar un aparato eléctrico en otras partes en otro país tiene que decir que vaya entre 100 y 240 voltios así te aseguras que sea universal este solamente le falta el adaptador o enchufe europeo o chileno que se ocupa en el fondo ocupamos el mismo y vamos con la otra bolsita una bolsa pequeña acá es un disco duro de un tera ya no tiene mayor especificación que decir pero lo vamos a abrir y se los voy a mostrar estaba necesitando últimamente un disco duro para guardar justamente todas las fotografías y todos los videos que estoy haciendo para el canal lo primero que sale es el cable tipo usb con una formación especial ideal para el disco duro instrucciones, manual y acá viene mira es bastante bonito es la mitad lisa y la otra mitad tiene una textura así que bastante bonito me gustó lo vamos a dejar ahí para probarlo después y esta es una tarjeta micro sd donde es importante elegir una que sea rápida idealmente para la grabación de video full hd en este caso esta tarjeta es de la serie 10 y ahora vamos con esta bolsa grande que es la que más me incomodaba para todo el viaje y acá van a empezar a ver que es para el micrófono esto es un brazo articulado lo que es idealmente para los micrófonos un poco más semiprofesionales o profesionales es marca Rode vamos conociendo la cajita para que vean las especificaciones que va trayendo vamos a sacarlo entonces me costó un poco porque está apretado para sacar esta caja y aquí van apareciendo todas las cositas entonces manual a nadie le importa una cajita pequeña vamos a ver que trae una tuerca y por acá ah ya perfecto este es el soporte cromado que se utiliza para colocar este brazo este brazo articulado por el micrófono pero haciendo un agujero en tu escritorio y este de acá es lo mismo pero es un adaptador más tradicional tipo prensa donde ahí como pueden ver me estoy apretando la mano para que vean que puede quedar sujeto perfectamente bueno se me cayó pero en el caso del escritorio no se va a caer así que no se preocupen queda perfectamente sujeto para poder movilizarlo y que aguante el peso tanto del brazo como del micrófono ahí lo voy a apretar en el centro de la mano porque en un dedo obviamente se me resbalaba lo vamos a dejar por allá y vamos a abrir entonces esta parte que es la del brazo desde el brazo articulado vamos a sacar todo esto para ver como funciona aquí está bueno ahí dice precaución con los dedos yo no sé si fabrican los scotch de una manera más resistente o no pero pucha que me costó sacarlos todos ahí está y aquí precaución con los dedos porque justo me lo acabo de apretar ay bueno en vez apenas lo moví me lo apreté inmediatamente así me quedó así que que no les pase a ustedes y ahora no lo puedo cerrar y ya me da miedo cerrarlo porque me voy a volver a apretar el dedo ya esa es la parte entonces donde va el soporte y esta otra es la parte cromada para poner el micrófono lo vamos a dejar ahí con mucho cuidado y por supuesto precaución para que no les pase lo mismo que me pasó a mí y la última bolsa que nos queda por ahí que es el esto es lo que más me gustó y lo que más me tiene expectante es el Home Mini de Google este es el asistente de Google que nos va a ayudar en diversas tareas diarias en la casa es como tener el asistente de Google de tu teléfono siempre prendido esto nos convierte tu casa el hogar en el fondo en un hogar inteligente puedes conectar múltiples accesorios e instrumentos de tu casa con este Home Mini por ejemplo luces, televisores radio reproductores musicales reproductores visuales celulares etc incluso cortinas y un montón de cosas vamos a sacar esto de acá para verlo y obviamente todo esto después va a tener un review después de haberlo utilizado probarlo para contarles cómo funciona y cuál ha sido mi experiencia aquí está y vamos a dejarlo del último vamos a ver qué más trae la cajita no trae nada más acá abajo no, nada más bueno este es el entufo el cargador con micro UCB cargador tradicional con la G obviamente de Google la marca por ahí se ve muchos manuales mucho más entretenido que el resto de los manuales al modo Google tipo tarjetas dan ganas de leerlos por lo menos y acá está entonces por fuera está forrado de tela y por abajo tiene una base de gomita que impide el deslice esto va a impedir que sobre cualquier base que sea más suave se deslice ahí está el cargador y acá está el botón entonces de prendido y pagado ven ahí como ven claro si uno lo empuja más fuerte se desliza pero bastante bueno vamos a probar entonces y hacer un review después de esto voy a sacar todas estas cositas y como bonus les voy a mostrar las últimas cosas que me llegaron desde un tutorial que realicé anteriormente sobre las compras de AliExpress utilizando la tarjeta MAT acá arribita pueden ver el video bueno compré esto que tiene una una base para cargarlo con una pila de reloj que dice que ayuda a blanquear en los dientes y como yo estoy con un retaliente de vertudencia la verdad que me va a servir bastante tanto ahora como para después esto solamente supuestamente es una luz ultravioleta formato LED que va a ayudar vamos a ver qué tal y ahí voy a sacarme fotos después de los dientes para ver qué tanto estas cosas yo ya las había abierto entonces se las trató de mostrar como tipo unboxing esta es la correita metálica color rosada ahí viene el tipo de broches para la pulsera en el reloj que la vamos a probar aquí como se ve la Mivan 3 vamos a sacar entonces la cápsula y la vamos a colocar acá para ver si realmente se adapta o no creo que la estoy poniendo mal ahí está súper fácil sí estaba colocando mal y la voy a colocar entonces en mi muñeca súper perfecto me encanta se ve súper bien vamos entonces con la otra bolsita compré un protector de pantalla para la Mivan 3 ahí viene entonces con esto viene acá adentro pero acá pueden ver que no todo lo que sale en aliexpress es verdadero o sea no cabe bro por ningún lado no se adapta jamás es demasiado chico el orificio central está en el medio y nada no sirve de nada y por acá en la cajita vienen muchas cositas que es para mi celular mi móvil el MIA 2 Lite el protector de pantalla entonces ahí viene cada uno con su limpiador y además con los pañitos y todo con lo que uno como pueden ver está perfectamente cubriendo todos los bordes de la pantalla solo la parte iluminada deja afuera todo el borde negro ahí van a ver entonces la parte iluminada le voy a poner el máximo brillo y van a ver que calza pero perfecto en los bordes cubre lo que debe de cubrir este fue el video de esta semana espero que te haya gustado si notas un cambio en la imagen es porque estoy usando el nuevo lente de mi cámara Sony exactamente el que les mostré en el unboxing pronto nuevo review de los productos que les mostré así como el mini home que es el espectacular que yo creo que muchos ya me lo han pedido y muchos quieren saber cómo funcionan ya lo configure con mi nuevo teléfono que tengo acá en la mano que van a saber inmediatamente cuál es exactamente es el nuevo Mi 9T que se estrenó hoy en la tienda de Xiaomi y gracias a ellos me lo prestaron para hacer un review si viste ese video que te lo dejo nuevamente acá vas a ver que ellos me lo prestaron para revisar lo completo este maravilloso teléfono no te olvides de dejar un comentario abajo dedito arriba compartir suscribirse y activar la campanita para un nuevo video nos vemos en la otra chao y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita